Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. Moreira, la punta del iceberg. Lo que está pasando con el caso Moreira no es más que la puntita de toda una serie de entramados, de complicidades que tienen cursos actuales pero raíces más fuertes. Esto lo podemos ubicar desde la gobernatura de Humberto Moreira. Un hombre que de manera opaca, sigilosa, fue armando una deuda fraudulenta a través de documentos falsos en donde generó documentos como este. Un acta de congreso local, un día en que no sesionaron y que obviamente no trataron este punto, en donde le aprobaba el congreso una deuda. Este es un caso, pero imagínense ustedes que mientras todo mundo ubicaba una deuda más o menos razonable de 5 mil millones, que bueno, no era tan razonable, no se habían percatado los coahuilenses ni el congreso lo que después vino a ser una deuda de 37 mil millones de pesos. Esto es muy grave, pero un hombre así no recibe castigo, sino premio. Entonces pasó a ser presidente del PRI nacional encargado de apuntalar y consolidar la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto. Esto va a acabar la de complicar con una convergencia, con un escándalo que ya traía el Estado de México, ya que para este sucheo se tuvo que apoyar también desde el Nacional la cuestión de la candidatura de Eruviel Ávila. Y en la salida de Enrique Peña Nieto hubo un escándalo bastante fuerte que intersecta las tres cuestiones, Eruviel, Peña Nieto y Moreira, que es la sobrefacturación de un circuito mexiquense construido nada más y nada menos por una empresa española o HL. Esto es terrible. El problema lo vemos estos días. Las grabaciones que salen de las complicidades que se generaron desde ese entonces hasta el gobierno actual de la República, pues hacen que hubo un esfuerzo denodado, una en verdad hecha de ganas del gobierno federal mexicano, del PRI, para hacer todo lo posible para que se apague este escándalo y que pueda salir sin raspones Moreira. A ver si lo logran. Porque ahí no va a ser tan fácil como se ha escurrido esta serie de delitos gravísimos en México. Porque acuérdense, aquí en México parece que el sistema político mexicano se maneja con el mandamiento de tapaos los unos a los otros. Y sobre todo porque en España podría combinarse y conectarse con las acusaciones muy fuertes que hay de lavado de dinero a Humberto Moreira, a su sector de finanzas y otros actores muy cercanos a Moreira en Estados Unidos. Esperemos que en España se logre hacer un poquito de la justicia que nos ha hecho en México. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.